Discrute enojado un trueno con las nubes No sé qué les dice y las hace llorar Golpea su llanto contra mi ventana Uno extraña los besos que ya no va a dar Un girón de nostalgia pronuncia tu nombre Me empuja la noche unos inviernos atrás Cartas de tarot y un té de jengibre Se estrujan las ramas de él nunca jamás Una angustia me vino a visitar Se acomodó en mi pecho y ya no la puedo desterrar Una angustia me vino a visitar Se acomodó en mi pecho y ya no la puedo desterrar La palabra perdón colgada al labio me abraza temprano La oscuridad parece querer obligarme a llorar Fotografías felices que no tienen piedad Y ese espacio vacío al borde del sofá Pida los gritos que te salga a buscar El canalla que duerme acá en esta cama de madrugada se empieza a quebrar Una angustia me vino a visitar Se acomodó en mi pecho y ya no la puedo desterrar Una angustia me vino a visitar Que pedazo de los que se han roto no puedo encontrar Que pedazo de los que se han roto no puedo encontrar Que pedazo de los que se han roto no puedo encontrar Que pedazo de los que se han roto no puedo encontrar